...tiene un encanto muy particular Madrid... ...desde su historia, su arquitectura, su gente... ...es muy entrañable su gente y también sus costumbres. La segunda encuesta de visitantes... ...puntos turísticos de la región... ...ha revelado unos datos muy positivos... ...para la Comunidad de Madrid... ...ya que los visitantes a nuestra comunidad... ...dan una nota media de 8,6 puntos... ...en cuanto a su satisfacción en su visita a la Comunidad. El turista tipo que nos visita tiene 35 años... ...formación universitaria, con un nivel de renta media... ...y pernocta una media de cuatro noches en nuestra Comunidad. Hay dos datos que son especialmente importantes... ...y que demuestran la satisfacción de nuestros visitantes... ...por un lado es que el 86% de ellos... ...tienen intención de repetir la visita a nuestra Comunidad... ...y por otra parte que el 97% de los visitantes a la Comunidad de Madrid... ...van a recomendar que se visite nuestra Comunidad. Me ha gustado el servicio de transporte... ...la limpieza de la ciudad... ...pues y la facilidad que tenemos los turistas... ...me ha gustado mucho. Ayer estuve en el Parque del Buen Retiro... ...lindísimo, lindísimo, espectacular... ...he estado en la Plaza Mayor, hemos estado caminando por acá. Madrid nos parece una ciudad muy bella... ...y a mí lo que más me gusta... ...el Palacio Real... ...la Puerta del Sol y la Plaza Mayor... ...que ahora vamos para allá. Es muy bonita Madrid.